hola muchachos había un suscriptor que dijo que yo no hablaba de materiales rusos y que de cierta forma no iba a hablar del avión sukoi su 25 que aterrizó en forma segura después de haber sido alcanzado por un por el hombro por soldado ucraniano que es un misil hombro por soldados misil de portátil según el piloto de una plaza de ataque a tierra su 25 apagó el motor poco antes de realizar el aterrizaje fue alcanzado por un disparo desde el hombro por un soldado ucraniano y le dejando la imagen respecto al tema del tema de este tipo de material dentro de las aeronaves consideradas verdaderos tanques voladores está la 10 es americano y está este que son los mejores caza de versiones de este tipo ya que son versiones de apoyo ataque a tierra apoyos a cercano y anti tanque este caza de su en ese concepto de lo mejor que hay ya junto al 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 famoso a 10 las imágenes que estuve viendo suena como que fuera de esquirla más que de un pacto directo ya aquí me refiero con eso porque si hubiera sido un impacto directo hubiera sido por ejemplo en algún punto específico pero por las imágenes se pueden ver ahí hay una imagen detrás mío se pueden ver claramente que son como esquirlas recordemos que la armada de rusia había solicitado la actualización de el su 25 y bp muy parecido a los su 25 utg pero con una sonda retráctil ya hay unos que se hicieron unas actualizaciones para tener mayor entre ellas la biónica y también tener mayor resistencia a fuego enemigo ya los sistemas mejorados que fueron utilizados en el nuevo su 25 sm esta serie se actualizó para el su 25 la fuerza aérea rusa aumentando la supervivencia la capacidad de combate una de las últimas variantes el su 25 km scorpion incluye mejora en los sistemas de la aviónica había que ver qué tipo de formato de este tipo de aeronave fue si es su 25 solito o variante porque le digo porque rusia había implementado hace el año 2017 pueden revisar incluso uno de los vídeos no sé si estará pero de mi canal que hablaba de la actualización de los su incluso se había aplicado a todos los usuarios de este tipo de aeronave incluyendo el propio perú se había la parte se había incorporado más cosas digitales mayores capacidades y también se había aplicado y de este tema de la supervivencia y uno de los que uno los casas a nivel global que de cierta forma más duros y también con gran capacidad especialmente para poder lograr de cierta forma mayor efectividad los su 25 v de la fuerza aérea rusa la verdad las cosas estos casas son verdaderamente un un tanque volador ya es por la capacidad que tiene tiene son están especialmente tiene una velocidad operativa de 950 kilómetros por hora le permite volar a ras de piso rápido eficiente y tiene una radio de acción de tres mil mil trescientos setenta y cinco kilómetros un alcance ferro de dos mil quinientos y un techo de vuelo de siete mil y vacío cinco mil con armamentos y los armamentos son variados tiene muchos puntos de anclaje que le puede llevar desde bomba de multipropósito general cohetes o contenedor de cohetes c8 c13 c24 c25 misiles aire aire para autodefensa el famoso r 73 dos misiles aire aire el r 60 como autodefensa misiles aire superficie el kh 25 el kh 29 bueno ya está lleno de puntos de anclaje que le permite cumplir misiones muy interesante si ustedes ven volvemos nuevamente la imagen si ustedes ven en la imagen podemos visualizar de cierta forma que puede puede hacer esquina es un casa que está hecho para esto un casa que está para soportar revisen los top 10 de los mejores aviones caza ataque a tierra que hoy día existe en el mundo y está este famoso su ruso y también el americano son casas que fueron hechos y pensados para esto para soportar municiones de corto alcance a poca distancia de 7000 metros de altura 7 7000 kilómetros o perdón 7000 metros significa que este casa puede ser fácilmente derribado por eso se supone que este casa tiene esas capacidades de poder soportar ese tipo de munición son casas la verdad las cosas muy interesantes creo que son los mejores casas a nivel global de este tipo de discapacidad en lograr este tipo de ataque a tierra techo vuelo 7000 metros es el techo de vuelo puede alcanzar una altitud máxima por un breve periodo de 9600 de altitud si ustedes se dan cuenta vuelan muy bajo en comparación por ejemplo a un su 25 30 a un mic 35 un su 35 o los mic 29 vuelan muy bajo son considerados tanques aéreos por eso se entiende un poquito lo que podemos ver en la imagen que soportó muy bien la munición del misil así que no hablo mal de los aviones rusos sino que estoy diciendo y reconociendo que estos casas son los mejores que hay en esta línea de combate del ataque a tierra